Hola, muy buenas tardes. Soy Betty Marmolejo, diputada local de Querétaro, y estoy muy contenta y muy agradecida con Mauricio Curi, el senador de Querétaro, que nos ha abierto las puertas de estas instalaciones para poderle presentar de manera formal la iniciativa para que los telebachillatos comunitarios se conviertan en un organismo descentralizado y formen de manera permanente parte de la educación pública en nuestro país. Esto es una necesidad muy sentida que ustedes conocen, tenemos en el estado de Querétaro, pero también en todo el país, en la que le estamos entregando a los jóvenes una opción más para que puedan acceder a su educación media superior. Yo pues muy agradecido aquí con Betty, por supuesto que le recibo con muchísimo gusto la iniciativa, por supuesto que nos vamos a comprometer con ella, felicitar a Betty que siempre ha sido una persona muy profesional, bien cambiadora, no solamente con esto, se metió un fuertísimo con el tema de las estaciones, y ahorita tomó muy profesionalmente el tema de los telebachilleratos, donde le pega 9 mil maestros a nivel nacional, le da el tema en Querétaro, son 1.600 alumnos para nuestro estado de Querétaro, 85 maestros, entonces por supuesto que estaría apoyándote, Betty, agradecido contigo, y eso se tiene que hacer porque tenemos que darle su nivel que debe tener el telebachillerato para todos aquellos que quieren no solamente terminar sus secundarios, sino salir más adelante con su preparatoria, que como bien me decías, ya a partir del próximo año ya es obligatoria, y no hay nada mejor que la educación para poder tener un país, al país que aspiramos a que podemos llegar a tener, y que nadie se quede sin educación, y que no hay mucho menos que sea por falta de recursos. Felicidades, Betty, agradecido contigo, mándame este tipo de iniciativas, y por supuesto que aquí las vamos a meter y las vamos a empujar para que pronto lo tengamos ya esta iniciativa ya hecha en la realidad. Muchas gracias, obviamente estaremos sumando a todas las personas involucradas en este tema, y pedimos que a nivel nacional nos volquemos a favor de los telebachillatos comunitarios. Sí, por supuesto que sí, por los maestros, por los alumnos y por nuestro México.